Tenemos un money match Attrition contra Strip Me imagino que va a ser 2 de 3 Attrition Según entiendo es Fox Y Strip es el falco negro Empieza el match Falco inmediatamente con una ventaja De 60% Attrition Attrition empieza a hacer daño Trata de alcanzarlo Igual en este escenario tal vez va a tomar un poco más de ese porcentaje Pero Y primer stock para Strip Attrition tiene que terminar este stock rápido Si no, va a haber mucha presión por parte de Falco Y ese porcentaje va a seguir subiendo Y si llega Pero le alcanza Forward ¿De cuánto es el money match? 50 baros Pues va válido Y lo hunde Y lo hunde Y lo hunde El Shinespike Aparte de Attrition Que puede ayudarle en este stock bastante Luego quiso buscar el Shinespike otra vez Pero no logró conectarlo Chained grabs Jugando más cauteloso Attrition Pero entra Strip con la presión Inmediatamente Falco Muy buen Shinespike El de la derecha Buenísimo Shinespike Termina con un cambio radical esta primera pelea Pokémon Stadion Stadion MZ Mike MZ Mike TMX Malisker Primer stock Y los dos definitivamente están jugando más cauteloso que el primer match Tratando de tomar decisiones más inteligentes Y termina con el primer stock attrition bastante convincente Es Falco a veces hace unos buenos castigos Tiene una textura muy consistente Aquí ya lo mandó hacia afuera con el Shinespike A forward turn Tiene un buen movimiento pero a la hora de la presión suelta un poco Sí Puede quedarse en el suelo de hacer cosas Bueno, contra Fox no de eso Sí, Fox presiona Su presión es muy peligrosa Ahí ese Edward pudo haber hecho alguna otra cosa mejor Por ejemplo Y termina con el segundo stock Trichon contra Strip Trichon ganó el primer match Ganó el primero De una manera muy extraña Sunshine Spike desde la plataforma derecha Greenland Sí Sí Órale Empezaría a haberlo visto Suena como algo muy destructivo Tienen bastante parejos pero todavía Strip con una ventaja Sí Sería bueno que Strip gane este segundo juego Para que se empareje Me imagino que es de 3 de 5 Sí, debe ser Va a ser 3 de 5 50 pesos match Lo manda hacia afuera Edsguard Uy, lo mandó al lado equivocado Un poco tarde ese backer Y es por eso que lo mandó de esa forma Uff Ahí pudo optar Sí, pudo optar por un neutral error Un down smash también Ya que había fallado el tech O en vez de hacer el down error Que interrumpió la ilusión Pudo hacer un neutral error Para mandarlo hacia afuera nuevamente Es mucho porcentaje, ¿no? Como para intentar un upper Que llegue a confiar o algo así Sí Lo mejor es el neutral Que lo manda hacia afuera Es más fácil hacer Que hacer un forward smash, por ejemplo O un backer Si estás de espaldas Más fuerte Un movimiento muy peligroso Por parte de Anusha Y parece que este segundo match Se lo va a llevar a Strip Y esto se va a ir a Va a seguir muy parejo Señor Estos jugadores tienen un nivel Muy parecido Muy similar Ninguno está demostrando Ser dominante sobre el otro Por lo cual es una buena pelea De hecho se acercan con cautela Respetando bastante Uno al otro, ¿no? Claro, o sea Hay que jugar con seguridad Más si estás apostando dinero Tienes que jugar con seguridad Sí, sí vive Como dicen aquí en la Ciudad de México Sí vive Sí vive Sí to people Claro oficial vive, sí Claro que sí, claro que sí Se terminó Se terminó Ya van Uno a uno Esto va a seguir un rato ¿A qué escenario crees que lo lleve? Pokémon Stadium Pokémon Stadium Probablemente habrá ganado Final Destination Por los Chain Grabs ¿O qué crees? A muchos Falcons les gusta Final Destination Si, si no puedes lidiar muy bien con los lásers Te obligan a ir al aire ¿O te ponen bajo presión? ¿Tú y yo? Sí ¿De cuánto? ¿De cuánto? ¿De cuánto? ¿De cuánto? ¿De cuánto? ¿De cuánto? El matchup contra bebidas energéticas Ah, no sé, nunca lo he jugado No tengo experiencia en ese matchup Comentarista ¿Cómo está el matchup contra bebidas energéticas? ¿Cómo está el matchup contra bebidas energéticas? Yo diría Red Bull, GCCS, Monster SS y ahí los demás Red Bull es como el Voxel que toda la vida todo el mundo ha tomado ¿Y ese es con Yoshi? ¿Sabes? Es la... No, yo lo pondría más abajo ¿Qué pasa abajo con Yoshi? ¿Qué hay más abajo con Yoshi? Es que depende Yoshi, Yoshi se puede jugar Ahí tienes a Amsa y por supuesto a Guldo Pero son japoneses Ah, Guldo Guldo, es un gran Yoshi Un cuarto japonés, ¿no? Sí ¿Cuántos van a hacer? Van uno a uno ¿Cómo está el equipo? Pero es 3 de 5 creo ¿Qué van? Ed Ziar ¿Oportunidad de Ed Ziar? Sí, no lo va a dejar regresar Perfecto Sí, bien Bien, lo baja con un láser Pudo acercarse un poco más a la orilla Se pudo haber asomado más Como estaba colocado el Fox, también pudo hacer un net guard con forward smash Incluso 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 No dudando Hasta la orilla No lo siguen Ah, sí No lo metas Uy, la falla técnica Pero Roll Shine lo logra Lo logra Interesante esta pelea Lo alcanzó a agarrar El up smash de Fox realmente no es seguro en el escudo Aunque mueva a Falco hacia adelante En este caso lo puedo agarrar Pero si no alcanzo a agarrarlo El Falco podría hacer un wave dash out of shield hacia adelante Y castigar también duramente a Fox Un Falco con mucha tech skill que suele hacer wave dash out of shield Es peligroso aunque no lo parezca Y también es peligroso no tener un sistema de energía correcto En un torneo tan grande como este Es peligroso Sí Supongo que Esperemos que los organizadores tomen nota Para que en cualquier próxima ocasión esta no se repita Sí, en la tercera ocasión Entonces Sí Bien, ya están encendiendo El setup otra vez Shaxx es muy sabio ¿Sí? ¿De quién? No sé No sé ¿De quién sé? Está mejor la gema No, no creo Los organizadores de Liga Smash Bueno, la gema Son muy buenos Pero también los organizadores de Liga Smash DF Son grandes organizadores Los organizadores de Liga Smash DF Sí Cris 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 El gran jugador de aquí De la Ciudad de México Me está observando Quiere una Money Match conmigo Y me quiere intimidar Ya la jugaremos No, no, no No, no, no No, no, no Ya está, ya está Ya está Sí, ya la piqué Ya le piqué Ya estaba cargando Ya estaba cargando Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Confesiones Confesiones Pero Los jugadores de la gema Los jugadores de Veracruz ¿Por qué no vinieron? Es muy fácil estar desde tu casa Diciéndonos cosas Pero nosotros estamos aquí compitiendo Está en su casita, güey En sábado Acostado Seguro se está comiendo chetos O palomitas Sí, sí, sí Un sándwich que tenía por ahí Tal vez Ven al próximo turnero Te quiero ver en el Smash Factor Un Money Match Es más Que nos ponen en la misma fuga Sí La próxima vez que te vea Un Money Match ¿A quién me inea, eh? A Chic Money Match ¿A cuánto barrel entras? Sí Sí, bueno Queremos hablar con los del chat Porque Está detenido El torneo Por ahora Nunca he visto que en streams Le gusta Hagan eso Ah, qué chido Qué chido A ver, a ver Pongan atención, por favor Qué chido Rulax Tienes algo de razón Qué chido Rulax, güey Qué chido Qué chido, la neta Sí, realmente tiene algo de razón En un turno Como aquí tenemos Menos gente viendo Es mucho más fácil Tener interacción Con la persona De las personas Que sirven en el estudio Yo creo que no tiene nada de malo, ¿no? Me gustaría que hubiera más gente En el chat Platicando, ¿no? Sí, yo creo que es eso No hay absolutamente nada En la pantalla Sí En un stream de Estados Unidos En un torneo Como Genesis No van a ponerse a hablar Con los de gente del chat Son muchísimas personas Yo opino que esa es la razón Por la que pasa eso ¿Tú eres Vargas? Te mando un beso Pero no le saques a la Money Match Pues sí Se va la luz Eso sí Pues sí No sé nada más le falta ¿Qué? 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 Track y Shaxx confirmados Para Top 8 Bueno, a uno A uno Pero ya pronto Lo confirmarán ¿Qué? Y ¿Qué? Ros ¡Roy! 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 ¡Después de las 4! ¡Roy! Buenos días. ¿Cómo vivir nuestra vida, por favor? Creo que Rulax tenía razón. Ya no quiero interagir con Luchette definitivamente. ¿Quién es Luchette? Diego Soul. ¡Diego! ¿Por qué no viniste? También íbamos a jugar una Money Match. ¿Habría sido bueno que viniera? No sé por qué no vino. No lo dejó su mamá. Sí me enteré, sí me enteré. Para la próxima los esperamos. Espero que vengan a los siguientes torneos. En el factor los quiero ver a todos. Y cuando vuelven a ver torneos nacionales, los quiero ver a todos. Se perdieron de mucho. Hay jugadores de Monterrey, de Guadalajara, de Celaya. Todos son muy buenos. No, los de Celaya sí traen, ¿eh? Los de Celaya son unas bestias. Son pesados. No sé cómo juegan, pero... Creo que les llaman Celayork o algo así. Son jugadores de la vieja escuela que la mayoría de los que ya llevan bastante tiempo los conocen muy bien. O sea, tampoco asistió a ser con Emily. El pitch de 007 es una cosa... Sí, hace unos chengraps impresionantes. Tiene unos castigos impresionantes. Cometes un error. No debes de salir del escenario. Sí. Es muy peligroso. Vamos a continuar con esta Money Match. Oigan, ¿cómo iban? ¿Van a reiniciarla? No. No, échale, por favor. Nada más vean esto. Va. ¿Acá? Ya vamos a continuar con esta Money Match. Lamentamos haberlos hecho esperar. Pero... Vamos a quitar el tercer match con dos vidas cada quien. Porque estaba muy parejo. Y va a ser un poco como lo usted. Demasiada tech skill. No se puede suicidar porque lo corté. Está short, ¿quién? Short, ¿eh? Ya están peleando, ya están dándole. Qué emoción. ¿Ese es el pool? Este es un Money Match. Vicio, ¿cómo te fue en la pool? Vi que ganaste... Le ganaste a una power. La gané una pil nada más. Sí, bueno, felicidades, Vicio. Muchas gracias. Ya estás fuera del torneo. Bueno, espero verte en los siguientes torneos. Sí, por favor, Vicio. Nos vemos. ¿Ya te vas? Quédate a retar. Claro que sí. Luis Chete, ahí nos vemos. Echamos la Money Match. Esperamos que vayan todos a los torneos. Toda la gente de Smash Coaching que está en el stream. Viendo las crew. Cuidado con los cables que tienen en tus pies. Mucho cuidado. Uf, este está muy parejo. No los estén pisando. Me preferís, háganse más para allá. Si no están jugando, por favor, no, no están jugando con los cables. No están jugando tantísimas cables. Por favor, aguas con los cables de la luz. Sí, a veces hace unos combos bien estructurados. A veces no sabe cómo seguir. Sí, estamos en Campland. Ya, a pelear. Se nota que están nerviosos. Los dos quieren la victoria. Ahí lo tenía. Puedo agarrarlo. Ops, más Shadow Shield, sí. No, no, dale que no. Creo. No sé qué es lo que pasa. Va a ser a Sheik ahora. Es una interesante decisión. Si un Falco está acostumbrado a jugarle al Fox, ya lleva varias peleas seguidas, sí, puede ser que eso lo saque un poco. ¿Cambio de tiempos? Sí, claro que sí. Ah, tuvieron un apagón en el que su Sheik no está tan entrenado. Sí, ha entrenado mucho más con el Fox. Es un jugador que lleva bastante tiempo jugando en los SAO, los eventos en casa de uno. Un error que le puede costar mucho más adelante. Sí, es un jugador que le puede costar mucho más adelante. Es Falco, es dos más dos. Dos más dos. Con Falco es difícil obtener follow-ups ya en porcentajes altos. Más bien, no es necesario buscar el backer que mata de un solo golpe. Tal vez es un jab que conviene a otros golpes que también matan. Tiene que ser un buen backer. Un buen backer, sí. Por ejemplo, ese downer no tuvo follow-up ya por el daño que tenía. Pudo optar, tal vez, por un neutral air. Bueno, decidió terminar él mismo con su vida. Agarrar la orilla es fundamental para desguardar a Sheik. Se esperaba que cayera para golpearlo con el Gero Patak. ¡Echgard! ¡Mátalo! No, lo mandas afuera. ¡Una un chile! ¡Mándalo tres! Me toco todos modos. Le está costando más trabajo entrar a Sheik. Tal vez ya se ve que tiene muy practicados los combos contra los spacings. Uy, después de ese forwarder puro que se debe tirar un forward smash y castigar a su intento de grab ya que tiene un spacing lo suficientemente alejado como para que intentara hacer shield grab y no lo alcanzara. Esa es una de las cosas que son buenas con Falco a veces. Falco también puede hacerlo como arriba de Firestyle. No quema, pero igual eres invención. ¿Va a traer esto de vuelta? O Attrition será quien ponga esto 2 a 2. A mi en mi pool me fue muy bien. Gané todas las peleas menos una. Le gané a todos 2-0 menos a Bedgar. Bedgar que viene de Guadalajara, el legendario Bedgar del grupo Milligel. Es famoso en internet. Es un meme viviente. Es muy bueno. Es como... digamos que está en el mismo nivel que el Spike secreto de Samuels. Si ustedes saben de que hablamos, es bastante bueno Bedgar. Fue quien me ganó. A todas las demás personas de mi pool les gané. Quedé en segundo lugar y pasé al bracket del top 32. Por lo cual considero que jugué bastante bien. Y vamos a ver la quinta pelea. No es la última, la última. Strip, Strip se puede adaptar a Sheik. Ya tuvo un... Ya se enfrentó una vez a ese Sheik, por lo cual puede ser que ya se haya estado adaptando. ¡Ay, por favor! Sí, ya está haciendo unos combos. Es facilidad, ¿no? Sí, es un escenario... Cuando tienen dos plataformas, cambia todo. Sí, es un escenario que le causa problemas a Sheik. ¡Uy! Ahí... ¡Uff! Escuela el Forward Smash, ya quiere acabar con esa Sheik. Veamos si no se pone nervioso por intentar matarla y... ¡Oh! Buen, buen Spike. ¡Oh! ¡Oh! Un salto completo con el Forwarder. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, yo creo que... A ver, es aquí, chido! Bueno, está... Parece que sí se adaptó bastante bien. ¡Uy! Se tardó bastante en colgar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Es el campo rápido del escenario o... Se va a perder el segundo stop y ya se va a descantar, pero... ¡Bastante grande! ¡Bastante grande! ¡Bastante grande! Definitivamente... Puede ir para cualquiera de los dos jugadores. Sheik se coloca Falco fuera del escenario y puedes guardearlo si hace las cosas correctas. De la Fe industria. ¡La начidad! ¡Gracias! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Lo tiene para clavar? Uy, no lo alcanzó. Va a xinostalear todo el día si es necesario. Nos va a tener aquí a los del stream aburridos si es necesario. Si pudiera hacer ocho minutos de shine de xinostoy o sea. Sí, sí, no es algo tan fácil. Ocho minutos de firestyle con Falco. Bueno, se te pueden colgar, se te pueden colgar en el escenario para que dejes de hacerlo. Se colgan de la orilla y tienes que regresar afuera al escenario. Y bueno, ya es uno de los... Dos. ¡Vamos, Attrition! ¡Vamos! Está en la orilla. Está acorralado. Sí, sí, sí. Lo tenía por una oportunidad de X-Guard. Sí, sí, sí. Lo tenía por una oportunidad de X-Guard. Sí, 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 gracias. Sí, ha hecho... Está afuera. Sí, está. Ahí tiene una oportunidad. En esta pelea están habiendo algunos errores. Se ve que ya deben estar bastante nerviosos. Uy, se acabó. Se terminó el Money Match. 3 a 2. Estuvo muy parejo. Fue una pelea bastante buena. Ya le entregó los 50 pesos. Son... Son hombres de palabra. Estamos hablando de X-Guard. ¡Somos hombres de lasぐ. Evasive, его. Cinco años 20, se encontrarán tres trozos más en el cuello delango mayor en el campo. Se ha generado olarak las tres estheres.